... Volvemos ya al Congreso de los Diputados para despedir ese telediario. Desde aquí les contaremos el próximo jueves qué ocurre en la segunda votación de investidura. Sabremos si Pedro Sánchez logra seguir siendo presidente del Gobierno. Les dejamos ahora con Mónica López y con el tiempo. Que pasen una muy buena noche. Mónica López